hola buenas tardes a todos cómo estáis hola buenas tardes todos nos conocéis y si no nos presentamos de nuevo somos josé luis ravisol y el safarús y este pequeño vídeo es la introducción a un trabajo que algunas personas nos pidieron ya hace tiempo de hacer un recorrido por todas las escuelas antiguas que más amamos casi todos los trabajadores de la luz muy en concreto si vamos a hacer un curso presencial en egipto desde el día 23 de marzo del 2020 hasta el día 30 de marzo del 2020 y en este recorrido que vamos a hacer por egipto vamos a hacer un trabajo como la mayoría de lo que resentáis acompañarnos a este proceso es porque resentí haber tenido experiencias o vida en el antiguo egipto o que realmente en vuestro ser necesita vivenciar esta experiencia que vamos a llevar a cabo con este fantástico trabajo es un trabajo muy pensado lo vamos a explicar gradualmente en las páginas es un recorrido por los templos de la diosa no vamos a hacer un trabajo sobre egipto son más de ocho mil años josé luis como historiador yo como antropóloga egipcia podríamos vamos tendríamos que tener una fortuna para recorrer todos los rincones que nos ofrece esos ocho mil años de historia de intercambio cultural pero sí un viaje desde la certeza histórica desde la transformación a lo que es la llamada de la madre la llamada de la diosa y lo que es el matrimonio sagrado entre sacerdotes y sacerdotistas egipcios como se llegaba ahí y para que lo más importante el trabajo interior para alcanzar esa unidad interna que después restaura el poder sacralizarse frente a alguien y dar a luz lo que antiguamente se llamaban los niños sagrados como puede ser jesús pero es algo más profundo que el camino de isis a maría malena estamos hablando de la llamada de la diosa isis arstar istar anna todos los recorridos estelares de los hermanos dicen del sirio que vinieron a poblar este egipto especialmente antes de aquenatón toda esa conciencia solar que vamos a trabajar en un curso diario en pequeños franjas del día y vamos a aplicar después en situ en los diferentes templos que os hemos preparado en lugares bueno invitamos a que podáis leer y resentir la información que vamos a poner en a través de facebook en la página del camino al amor más elevado y las distintas informaciones que vamos aportando y cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición para que nos la comentéis de todas maneras será un grupo reducido un grupo pequeño porque el objetivo de este curso es realmente que las personas conecten con su ser y con la experiencia que vamos a tener allí va a ser una experiencia bastante importante a nivel de trascendencia y de la vida de cada persona que nos acompañe en este proceso y también a través de una agencia y a través de un trabajo personal pero se pueden adaptar los recorridos a los diferentes países vamos a tener paz lugares donde está recogidos meditar donde cerrar lo que se abra durante el día y donde preparar lo que haremos los días siguientes porque es un viaje de conciencia no es un viaje de instagram no es un viaje de hacer un tour sino que es un viaje de trabajo interior sobre todo para recobrar esa propia voz o esa fuerza que muchos de nosotros aún dejamos allí bueno pues muchas gracias por habernos podido acoger en nuestro mensaje en el que queríamos transmitir bueno este proyecto y con mucha ilusión os esperamos para cuando queráis decidiros a venir con nosotros a este fantástico proyecto os recordamos que las fechas serán entre el 23 de marzo la salida de madrid al 30 de marzo es decir un poquito antes de semana santa para aquellos que deban desplazarse o tengan que coger vacaciones expresamente gracias a todos y feliz tarde nos podéis encontrar en facebook en la página del camino más elevado del amor más elevado perdón si no no sería yo y siempre cambian los nombres y también en las personales en la de josé luis rabiso el reiki o en la del safarro ruseñol gracias y buenas tardes muy buenas tardes